Pues que están en su derecho de manifestarse, somos libres, nada más que no tienen razón. Quienes se manifiestan pensando de que se adoctrina con los libros y se inyecta el virus del comunismo, pues están totalmente desinformados y manipulados. No deberían de prestarse a ser manipulados por los dirigentes, empresarios, gerentes. Empresarios no, traficantes de influencia sí, del bloque conservador. Es politiquería, porque aunque no haya elementos, no haya pruebas, ellos utilizan todas estas mentiras para engañar. Y sí, lo que demuestran es que tienen prácticas muy retrógradas, son clasistas, racistas. Me habla César Cristóbal. Y les voy a poner un video del señor Cuadro. Un tuit. Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente. Miren, Sherry. A ver, pongan el otro intelectual. A Fox. A Martín Moreno, y luego vamos con Fox. A más analfabetismo, más votos para Moreno. Adelante, vamos a ver al otro intelectual. Ahora, no voy a mencionar. Tengo que defender a todos los mexicanos. Estoy presidente de todos los mexicanos. Y no se puede ofender a la gente. No voy a hablar. Nada más que esta imagen, si no la ponemos aquí, no sale. No lo saca Milenio, ni mucho menos Reforma. Ni Televisa, ni Azteca, ni Imagen. Esto. Pero tengo que partir diciendo que hay una cultura distinta en el sureste del país. Y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo cuando trabajaba con Fox, quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas. Y les dije, va a ser un fracaso. Nadie va a ir a trabajar ocho horas seguidos porque no es su cultura. ¿Qué hicimos? Le apostamos a los proyectos de coturismo como el chiflón, las guacamayas, la producción de café orgánico, de ciertos productos para que la gente realmente pudiera trabajar en las condiciones que quería. Tenemos que seguir adelante. Los libros que me preguntas. ¿Se van a distribuir? En donde no hay amparos, ya están distribuidos. Pero esto de los libros, así está. Vamos a esperar que van a resolver. Los gobernadores o gobernadoras van a tener que explicarle a la gente cómo le van a hacer si no se permiten los libros. Chau. Bobo. Bobo. Otro Trabajo to Ash